Llevamos años acompañando y reinventando el sector de la ecografía. Innovando en productos, apostando por las mejores tecnologías y buscando el mejor capital técnico para avanzar. Nuestro objetivo es cooperar con las distintas especialidades médicas para brindar innovación tecnológica a la salud. Y lo estamos consiguiendo. Un buen ecógrafo es aquel que resulta un verdadero apoyo a la hora de atender y diagnosticar a tus pacientes. En VINNO nos centramos en ofrecer la mejor imagen posible, pero también en crear equipos intuitivos, conectados a la nube y fáciles de usar. Nuestro trabajo no termina después de instalar el equipo. Con VINNO cuentas con un equipo de asistencia técnica 24 horas. Sabemos que para llegar lejos hay que empezar con buen pie. Por eso, desde el primer cliente, cuidamos los detalles de nuestro servicio. Vosotros sois nuestra mejor futura referencia. Estamos comprometidos con la formación de la futura generación de especialistas en ecografía. Para ello organizamos cursos, talleres y formaciones periódicamente. No nos conformamos con lo que se enseñaba ayer. Todos nuestros clientes tienen acceso a nuestra plataforma de educación digital con información y ejercicios prácticos. Écnicos, ingenieros, comerciales, formadores, especialistas... Todos en VINNO sabemos que lo más importante es apostar por ti y por tus pacientes. Sabemos que los ecógrafos van a seguir revolucionando la medicina y queremos ser partícipes de ello. Así que, ¿avanzamos juntos?